Música Muy buenas guerreros Y esta vez venimos con Warcraft 3 No es capítulo 1, no es capítulo En verdad es solo para decirles Que quienes entraron a esta Maravillosa serie, y las usuarias Que entraron fueron las siguientes MegaDroid MassCraft 777 Nubes Deja ver SopaGamerPro DarkinFeed GT Jajajajaja 0098 GT George GamerCraft Y MrLázaroLB Ellos fueron los que hicieron su hashtag Todavía están activos para hacer su hashtag Porque seguir su hashtag Porque seguiré entrando más personas E invitando gente en Twitter Diciendo que no te dé like Hasta Twitch y Retweak Y así Está diciendo por Twitter Para que haya más funcionales de entrada Sería Y por favor Hagan por lo menos Un video semanal O hasta 5 si quieren Videos semanales Pero hagan muchos videos A la semana de gustas Yo también voy a hacer muchos videos Y bueno Nos vemos mañana Creo que mañana voy a seguir Un video ya De WCast3 Para comenzar esto Petándolos Y pues nada Hasta la próxima Adiós Sí, sí, sí Sí, lo sé Dejé pues De moverme Porque estaba leyendo los nombres Bueno Adiós Cierrenos Mañana a las 5 Los patos Los patos 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 Ahí púben A las 5 Los patos ¡Gracias!